Muy buenas amigos y amigas de YouTube Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Super Mario 64 Y en el episodio anterior ya hemos iniciado en este nivel Y hemos completado la primera, la tercera y la sexta estrella Y ahora vamos a ver que hay en la torre, en el reloj TikTok Dentro de este reloj hay ciertos mecanismos El pozo y los péndulos Y ahora sí, nos vamos Y ahora sí, vamos a subir más allá donde hemos estado A recolectar las estrellas Ya he recolectado las estrellas de las seis monedas La que estaba en la jaula y la de la manecilla del reloj Y sí, cuando no sé Ups, se estuvo cerca Casi me tira el vacío Pero bueno, ups Y me caí el vacío Y ya estamos en donde ya recogimos la estrella de la jaula Sí Y sí, tiene muchos mecanismos de nivel Las plataformas Las cintas para correr Y muchas cosas Y vamos a pillar esas Uy, eso estuvo cerca Y ahora vamos a tomar la cama de Mario Para saltar a esa plataforma que casi me caigo Y ahora sí Casi me caigo Y, wow Los péndulos se mueven de manera uniforme Están como sincronizados Y vamos Despacito Ups Ups Y me puse nervioso Y me caí Cuidado, cuidado, cuidado Con Ups Me caí Eso estuvo cerca Por poco Y me tira Esa plata Esa cosa Al vacío Y Ahí viene Ups Cuidado con el Con el Con el Con la máquina esa Y casi me caigo al vacío Y Llegó el momento Y ahí vamos Con las plataformas De los péndulos uniformes Hay que tener mucha paciencia Hay que tener paciencia para pasar Hay que Tener en cuenta la oscilación De los Péndulos Y esperar el momento Para pasar Y Conseguimos La estrella Número 2 Hay veces que Que Sigo el orden De las estrellas Claro El orden Jeje Bueno Hay veces que Consigo la estrella Que es Y hay Otras veces Que no lo hago Esta vez Si vamos a Vamos a ir A tomar Otro camino No A ver Si Hay que estar Ahora Ups Casi Sigo derecho Y esta vez Voy a ir Voy a ir Este camino Estas plataformas Me recuerdan A Crash Bandicoot Si Este me recuerda Un poco A Crash Bandicoot Estas plataformas Si Estas me recuerdan Un poco A los Algunos niveles De Crash Bandicoot Del cual Uno se cae Una y otras Veces Porque Hay plataformas Retractiles Que Requieren Un cierto Ritmo De tiempo Para Calcular Y la estrella Que conseguimos Es la Última No Digo Me quedo Que Esa no es Es esta Saltos Justos En En las Barras Móviles Y ahí Vamos Con la cuarta Y esta vez Si Vamos a ir Hacia arriba Del todo Ese No Ese No Lo que Hemos explorado Aún no es Suficiente No hemos Explorado Todo El reloj Tik Tok Sino Que Hay Otros Hay Otros Lugares En el que Nos falta Por explorar Y si Hay que calcular Muy bien Exactamente El tiempo Si Como Lo que Se pasó Y no Hace Lo que Hice Ahora Y por Cierto El ritmo De Ciertos Elementos Cambian De acuerdo A la Hora Si Si Creo que Lo más Conveniente Sería Que Tanto El minutero Tanto El minutero Como La Hora Estén En un Ángulo De De 90 Grados Si Así Estarán De manera Uniforme Cada Uno De Esos Mecanismos Aunque No sé Si me Quedé De Hora O No Tal Vez No Es Por La Hora En El Que Entro Al Cuadro Digo Al Reloj Más Bien Ya Esté Acostumbrado A Que Casi Todos Los Niveles Que Nos Necesitamos Sean Cuadros Como Están Las Cosas Como Está Claro Claramente Al Parecer Como Que Para Que Todo Esté Uniforme Todos Los Mecanismos Estén De Un ritmo Uniforme Tienen Que Es La De 12 A 3 Es Decir Un Como Un Casi Un 4 De 2 A 3 De 12 A 3 Uff Y Fallé Para Es Estrella La Del Trump Si Es Necesario Que Se Mueva Todos Los Mecanismos ¿Por Que Si Estuviera Todo Estático No Podría Pasar Hacia La Cima A Mejor Vamos A Dejar Un Focito Porque Casi No Como Que No Podría Ver Y Saltamos Y Ahora Si Esperar A Que De La Vuelta Para Llegar Y Esta Vez Ups Me Caí Tengo Que Calcular Muy Bien Los Saltos Ups Me Estoy Haciendo Bueno Al menos No Me Caigo Al Vacío Ups Eso Estuvo Cerca Por Poco Y Me Caigo Y Vamos A Ver Hay Momento En Que Toca Cambiar De Cámara Para Así Poder Saber Hacia Donde Ir Para Así No Apuntar Mejor Aunque Hay Ciertas Plataformas Que Terminan Mareando A Uno Pero Si Hay Ciertas Plataformas Giratorias Que Marean A Uno Cuando Tenga La Cámara De Mario Por Por Eso Está La De Lakitu Y Saltamos Y Wow De Milagro Hemos Llegado Y Estuvo Cerca Vamos Aquí Es El Camino Y Saltamos Y Ahora Si Tenemos Que Pasar Rápido Antes De Que Nos Empuje Las Barras Y Pero Antes Tengo Que Recuperar Salud Con Esas Monedas Ya Que Me Los He Quitado Debido A Ciertas Caídas A Mi Pésima Puntería Más Que Sobre Todo A Mi Pésima Puntería Y Uy Se Estuvo Cerca Y Vamos A Ir A Subir Por Esta Por Esta Barra Y Vamos A Pasar Rápido De Estos Plataformas Giratorias Que Me Recuerda Un Poco A Super Mario 2 3 Que Hay Ciertos Ciertas Cosas Giratorias Que Al Girar Empuja Mario Y Lo Tira Al Vacío Y Cuidado Con Ese Fuego Y Vamos A Pasar Por El No Se Si O El Una Marencilla Más Que Nada Ups Me Puse Pensé Que Me Iba Dar Por Eso Salté Y Ahora Si Toca Esperar Y Esperar A No Ser Que Listo El Truco Será Acelerar Y Vamos A Ir Ups Tengo Que Tomar La Cama De Mario Y Espera Un Momentico Y Listo Alejar Un Poco Y Claro Si Eso Es A Eso Llamo Yo Un Golpe De Suerte Y Recibimos La Estrella Y Con Esto Vamos A Dejarlo Por Ahí Si Le Gusto No Duden Darle Un Like Con El Poder De Las Super Estrellas Suscribirse Si todavía No lo están Activar La Campanita Para Recibir Las Notificaciones Y Por Que No Compartir El Video Con Sus Amigos Esto Esto Amigos Aquí Mr Jonathan Y Nos Vemos La Próxima Hasta Luego Chau S Chau Gracias por ver el video.